¿Qué cuenta más? ¿El talento nato que una persona tenga para una actividad o el esfuerzo que esa misma persona aplique a realizar la actividad con excelencia? ¿Crees que una persona con poco talento puede triunfar y sobresalir? Quédate con nosotros porque en este video te vamos a compartir algunas técnicas sustentadas por la ciencia para que aún con poco talento puedas convertirte en la persona exitosa que deseas ser. Había una vez dos jóvenes que entrenaban juntos con una misma meta. Ambos deseaban obtener el cinturón negro que es el máximo grado en el arte marcial coreano llamado Taekwondo. Pero su talento nato era muy diferente. Raúl no tenía nada de facilidad para imitar los movimientos de su profesor. Su flexibilidad era muy limitada y casi no podía subir sus pies o tirar patadas altas. Y aunque no era gordo, si era un poco pesado para su estatura que rozaba el metro con 60 centímetros. Héctor por el contrario podía abrir sus piernas completamente, tiraba patadas muy altas y estilizadas y además imitaba muy bien los movimientos del profesor. Era esbelto, ágil y algunas chicas decían que era bien parecido, aunque también medía un metro con 60 centímetros. El profesor de Taekwondo sentía que Héctor sería uno de sus mejores alumnos y que pasaría las pruebas rápidamente para obtener su cinturón negro. Pero conforme pasaba el tiempo, Raúl fue avanzando más rápido que Héctor, a pesar de no tener tanto talento y logró obtener su grado de cinturón negro medio año antes de los tres años requeridos. ¿Sabes por qué? Se llama determinación. La científica Angela Duckworth ha llevado a cabo varios experimentos en los que ha confirmado lo valioso que es vivir con determinación. Y después de leer su libro llamado Grit, The Power of Passion and Perseverance, que se traduce a algo como determinación, el poder de la pasión y la perseverancia, me he dado cuenta de que la historia de vida de Raúl y Héctor que te acabamos de contar, está respaldada por años de investigación científica. Angela se hizo la pregunta, aquellos que triunfan en diversas áreas destacan gracias a su talento o a su esfuerzo. Y mientras ella hacía esta investigación, confirmó que la mayoría de las personas preferimos pensar que los que son exitosos triunfan debido a que tienen talento, aunque pública y abiertamente reconozcamos que el esfuerzo es más importante. Así es, Angela confirmó después de estudiar rigurosamente a un grupo de participantes del concurso nacional de Spell&Beat, a un grupo de soldados elite y a un grupo de empresarios exitosos, que el esfuerzo es la clave. Y en su libro resumió su descubrimiento con la siguiente fórmula. Talento multiplicado por esfuerzo es igual a habilidad. Habilidad multiplicado por esfuerzo es igual a logro. De modo que para que una persona triunfe, el esfuerzo cuenta el doble de lo que cuenta el talento. Y según dice Angela, la determinación se puede definir como el esfuerzo constante y sostenido para lograr una meta a largo plazo. En la historia que te dimos antes, Raúl sentía fascinación por el Taekwondo. No faltaba ni un solo día a la práctica. Atendía las instrucciones de su profesor para mejorar un poco cada día más. Y tenía muy clara en su mente la idea de conseguir el cinturón negro. Razones por las cuales se esforzó firmemente para sobrepasar las limitaciones, las tentaciones de hacer otras actividades y los obstáculos para lograr su cinturón negro. El caso de Héctor por el contrario, demuestra que aun cuando tienes talento, si no te esfuerzas, puedes perder la carrera cuando te enfrentas a un oponente que puede no ser tan talentoso como tú, pero que sí posee bastante determinación. En otras palabras, Angela nos ha dado la confirmación científica de la existencia de la moraleja de la liebre y la tortuga, cuento atribuido a Esopo y que hemos pasado de generación en generación desde hace más de 2000 años. Y es entonces gracias a brillantes científicos como Angela que nosotros podemos compartir los cuatro elementos para mejorar y acrecentar tu determinación. 1. Descubre aquello por lo que sientes fascinación. La fascinación es muy similar a la pasión, pero la razón por la que estamos utilizando ahora la palabra fascinación es porque en este libro nos enseñó que la pasión no es algo completamente formado que se descubre un día, como por ejemplo decir, hoy me he dado cuenta que mi pasión es X, sino que es un interés que vas cultivando poco a poco. La pasión, dice Angela, se alcanza cuando encuentras una actividad que te interesa mucho, la cual desarrollas por un largo tiempo y es la misma a la que después le dedicas una vida completa de especialización. Claro que tener talento nato para la actividad es bueno, eso, pero definitivamente no es necesario. Angela utiliza el ejemplo de los nadadores olímpicos y nos dice que una persona con las características adecuadas, en este caso un torso pequeño, con piernas y brazos largos, que tenga bastante determinación para ganar el oro, es mejor que una persona que tenga mucho talento y cero pasión. 2. Decídete a mejorar cada día. La práctica, ensayo, entrenamiento o como lo quieras llamar, es muy importante. Todas las personas que Angela tomó como ejemplos de excelencia utilizan palabras diferentes, pero al final todos dicen, quiero mejorar sin importar lo que cueste. Ellos afirman esto sin importarles lo bueno o excelentes que ya pueden ser. Pero Angela afirma que practicar o entrenar por largas horas no es en sí la clave del éxito. Para mejorar cada día, debes entrenar de manera intencional, con una meta clara y definida. Por eso en su libro ella propone este proceso de 5 pasos. Paso 1. Preséntate a la práctica. Respeta el horario y no faltes porque esto puede sumar hasta un 80% del total de tu éxito. Paso 2. Practica con un enfoque absoluto. Evita hacer tareas múltiples al mismo tiempo y mejor enfoca tu atención en una sola actividad específica. Paso 3. Asegúrate de obtener retroalimentación efectiva lo más pronto posible para que puedas identificar los errores que debes corregir. Esto nos lleva al siguiente paso que es… Paso 4. Repite la práctica corrigiendo y refinando los detalles que lograste ver gracias a la retroalimentación en los diferentes pasos que componen el todo de la actividad. Paso 5. Convierte este sistema o rutina de práctica en un hábito. Te presentas, ejecutas la actividad con absoluto enfoque, recibes retroalimentación y repites la actividad poniendo atención en la corrección y refinamiento de los detalles específicos de las partes así como del toro. El resultado exitoso viene de repetir este proceso a largo plazo, mientras vas elevando el nivel de dificultad de la práctica. En otras palabras, un medallista olímpico, aun cuando tenga talento nato, no se crea en un año. Por lo que los más grandes deportistas y artistas buscan la constante mejora que nunca termina. El tercer elemento es… Encuentra un propósito más grande. Ángela trató de identificar de dónde viene la determinación, así que hizo una encuesta a 16,000 adultos y lo que pudo medir con esto fue que, a pesar de que todos los participantes sienten placer a lograr sus metas, aquellos que identificó con mayores niveles de determinación sienten que tienen un propósito más grande. Mientras más conectado y convencido te sientas de que la acción que realizas está profundamente vinculada con el mundo más allá de lo que eres tú, le dará sentido a tu vida y estarás convencido de que tienes un propósito que te rebasa como individuo. De modo que, aunque seas el encargado de hacer el aseo para una institución o el jefe ejecutivo de la misma, debes preguntarte a ti mismo, ¿cómo es que mis acciones se conectan con la empresa desde una perspectiva más amplia y cómo puedo hacer que mi ocupación se convierta en una expresión más clara de mis más profundos valores? De este modo, dos personas con el mismo puesto pueden ser simplemente una enfermera que aplica inyecciones a los niños menores de 2 años, o la encargada de asegurarse de que los bebés del mundo reciban sus vacunas para que así puedan crecer sanos, prepararse y convertirse en la mejor generación de profesionales del mundo. 4. Sueña en grande. Esto significa que debes ponerte metas cada vez más altas y creer en ti mismo, al mismo tiempo que desarrollas la habilidad de visualizar que puedes alcanzar metas gradualmente más difíciles, que te reten a continuar creciendo mientras das lo mejor de ti. Sin olvidarte de que, para lograr todo esto, debes cultivar la determinación para presentarte a cada sesión de entrenamiento mientras acumulas días, meses y años de experiencia. En uno de nuestros videos anteriores te dijimos que el cerebro humano es capaz de construir nuevas estructuras internas que a su vez sirvan para mejorar tu capacidad de pensamiento, de modo que tú puedes moldearlo a través de aprender habilidades nuevas y enfrentarte constantemente a un conjunto de experiencias recantes durante largos periodos de tiempo. A esto se le llama neuroplasticidad. Soñar en grande entonces es no permitir que los obstáculos naturales de la vida te convenzan de que ya no puedes crecer más. Por el contrario, debes pensar que con la suficiente determinación, tú puedes llegar tan lejos y subir tan alto como te lo propongas. Si has de recordar algo entonces de este video, debe ser que la ciencia ha confirmado que para triunfar en el logro de tus más grandes metas, el esfuerzo sostenido a largo plazo cuenta el doble sobre el talento nato que tú creas que puedas tener o no tener. Comienza hoy mismo a aplicar las técnicas específicas que te hemos compartido en este video para que aumentes de manera considerable tu nivel de determinación y así continues cautivando, inspirando y guiando a las personas que te verán lograr cada vez más y mejores metas. Compártenos tu historia de determinación en un comentario que aliente a los demás a ser mejor. Luego mira uno de estos dos videos relacionados y suscríbete.